Desde Sudamérica, Cochabamba, Bolivia, presenta la banda Misión Celestial, su cuarto volumen Y les canta su hermano José Cayo Así ¡Epa! ¡Opa! Y ahora es Spagos ¡Arretumar el piso! Si yo he llorado, perdóname Señor Si yo he pecado, perdóname Jesús Mi alma está llorando, mi alma está sufriendo No puedo vivir así Perdóname Señor Si yo he fallado, perdóname Señor Si yo he pecado, perdóname Jesús Mi alma está llorando, mi alma está sufriendo No puedo vivir así Perdóname Señor Y ahora Y ahora Y todos danzando para Cristo Y levantando las manos ¡Arretum! Si yo he pecado, perdóname Jesús Si yo he fallado, perdóname Señor Si yo he pecado, perdóname Jesús Mi alma está llorando, mi alma está sufriendo No puedo vivir así No puedo vivir así Perdóname Señor No puedo vivir así Si yo he fallado, perdóname Señor Si yo he pecado, perdóname Jesús Mi alma está llorando, mi alma está sufriendo No puedo vivir así, perdóname Señor Señor Señor, perdona mis pecados Limpia mi corazón Lava con la sangre del rojero Vengo ante ti humillado Señor Si yo he pecado, perdóname Señor Si yo he pecado, perdóname Jesús Mi alma está llorando, mi alma está sufriendo No puedo vivir así, perdóname Señor Si yo he fallado, perdóname Señor Si yo he pecado, perdóname Señor Mi alma está llorando, mi alma está sufriendo No puedo vivir así, perdóname Señor Señor Aleluya Gracias Jesús Perdonaste mis pecados Me sacaste de las tinie mentioning ¡ Santa! Y ahora a gozarse todos Gracias por ver el video